Un hueco, queda un hueco para la vida, queda un hueco para el amor, y buscar la evasión como huida, y sólo saber de resquemor. Queda un amor en la vida, y una vida para amar, la pasión como salida, para conforme contigo estar, y el amor ama la vida, y la vida ama al amor. Queda un hueco para la vida, queda un hueco para el amor. Son textos de Miguel de Asén.